El pasado domingo 20 de octubre se celebró la jornada de Puertas Abiertas del Jarama, la cual, organizada por la Fundación RACE, congrega a todo tipo de clubes de aficionados para divertirse desfilando gratuitamente por el circuito madrileño. Se trata de una reunión que cada vez más toma un carácter popular. Por lo tanto, en ella veréis todo tipo de Renault Fasa y Seat, BMW, Alfa Romeo, Lancia y Opel de los 80 en adelante, Citroën 2 caballos o 4 Capri, pero probablemente no un Bugatti. Las puertas abiertas del Jarama se caracterizan por llenar el paddock de vehículos clásicos, algo que en su 16 edición no ha cambiado. He aquí una avalancha de minis. Un Porsche 911 Máquinas de precisión como los BMW E30, de todo tipo y con numerosos M3 entre ellas. Algunos poni y más que el car, como estos Mustang y Corvette, y diversos Ford Capri que, junto a otras buenas piezas, llenaban la parte trasera de los boxes. Estaban preparados para engancharse en el momento oportuno a alguna de las mangas de exhibición que continuamente entraban en la mítica pista. El car, como estos son los que se han hecho en el momento 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 de Fórmula 1430 como este Selex ST3, verdadera arqueología del motor mazo. Renault 8 a Tutiplen, SEAT 127, 9-11, Peugeot 505 y SEAT 124, disfrutaron de una mañana magnífica.